Poder vincular el sector privado con el sector público, con los chicos de la escuela, entendiendo que estos chicos van a ser seguramente el futuro, van a ser quienes van a estar conduciendo los destinos de lo que es el sector productivo de nuestra región de Valle y, por supuesto, de la provincia. La idea es que salgan mucho más preparados, que conozcan los avances tecnológicos y que la misma sociedad, el mismo pueblo, la misma comunidad, se llegue, que pueda realmente tomar conciencia de lo que somos capaces los jujeños de producir, de apostar a un futuro mucho mejor, digamos, entendiendo que la industrialización de todo lo que se produce en el campo es justamente parte del desafío que hacen, digamos, que justamente se motive a los productores y a toda la comunidad en general porque de alguna manera siempre la comunidad está ligada a lo productivo o porque viene del sector productivo en sí o porque de alguna manera está vinculado a través de su hijo y de la misma escuela que entendemos nosotros que va a ser justamente uno de los pilares del desarrollo, porque la educación y la producción van ligados permanentemente.